Ya tenemos más información, Gadiel, pero sobre todo esto, por favor, preste mucha atención si las personas que nos están sintonizando pues ya tienen un evento preparado, sobre todo si es de bodas en los próximos días. Así es, vamos a cerrar esta emisión con una noticia pues muy agradable lo que está sucediendo en Sears, porque tienen preparada una serie de sorpresas para todas las personas que están a punto de casarse. Si usted lo que quiere es planificar una boda de ensueño donde todo esté totalmente coordinado, planificado y que sea la envidia de todo mundo, aquí nosotros tenemos el siguiente reporte. Preste mucha atención. Hola, qué tal amigos, qué gusto que nos estén acompañando. Y déjenme comentarles que yo ya me encuentro acá exclusivamente en el club de bodas Sears, porque lo que comienza siendo un sueño de futuros esposos, aquí se puede hacer toda una realidad. Aquí encuentran todos los electrodomésticos para comenzar en su hogar y justamente el tema de la boda. Vea cuántas opciones no encontramos acá para que ustedes elijan lo que más les gusta. Así que acompáñenme en el recorrido porque tenemos mucho para mostrarles. Y bueno, ahora me encuentro realizando este recorrido y me encuentro muy bien acompañada por Isabel de Sears, que nos tiene toda la información para que vayan ustedes apuntando y se programen para que sepan dónde va a ser y en qué horario los van a poder atender. ¿Cómo estás, Isabel? Y definitivamente esa información, ¿a qué hora comienzan y qué día va a ser la actividad? Bueno, estamos invitando a todas las personas para que nos visiten acá en Sears, Majadas, el día sábado 22. Vamos a tener nuestro festival de club de bodas. Iniciamos a las 11 de la mañana para las 8 de la noche. Durante este día vamos a tener diferentes stands con expositores. Y la idea es de que vengan todas las parejas a inscribir su boda y los que ya están inscritos, de igual manera que nos visiten, ya que vamos a tener muchas promociones y descuentos durante este día. Así como tendremos rifas para todas las parejas de bodas y personas que nos visiten. Bien, Isabel, y con todo eso que ustedes tienen que están preparando para esos futuros esposos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué ustedes les van a brindar a ellos, además de todos estos productos de calidad que Sears siempre mantiene en existencia? Bueno, pues el objetivo de este evento es que las parejas se inscriban, ¿verdad? Como tal a nuestro club de bodas y poderles dar una asesoría personalizada que puedan escoger todos sus regalos en Sears, en todas nuestras categorías que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos línea blanca, pequeño electrodoméstico, tenemos el showroom más grande de Guatemala en colchonería. Y pues aprovechar todos los descuentos que van a tener todos nuestros proveedores. Bien, Isabel, entonces todo lo necesario para comenzar esa vida juntos, a prepararse esos futuros esposos. Una invitación me gustaría que tú hicieras, como experta en esta materia, de lo que se pueden encontrar por acá y, por supuesto, para que no falten el próximo 22 de septiembre, sábado. Claro que sí, pues nuevamente los invito a todos para que nos visiten Sears Majadas de 11 de la mañana a 8 de la noche. A las 4 de la tarde tenemos nuestra pasarela, que no se la pueden perder, estará espectacular. Y que aprovechen todos los descuentos que vamos a tener ese día, no solo para las parejas de novios, sino que también para todo el público que venga a comprar a Sears. Así que los esperamos. Bien, gracias. Es Isabel Medina, de Club de Bodas Sears. Como siempre, con lo mejor para todos ustedes. Gracias.